Bueno, estamos aquí en nuestro segundo programa de Conversando con Amigos y disfrutando de este magnífico libro, Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807, victoria de decisión en Buenos Aires, escrito por mi amigo Luis Gorro Chategui, con el cual estamos conversando, él desde la Coruña, España. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, aquí estamos ya acercándonos al verano, hace un día magnífico. Luis, una de las cosas curiosas de las invasiones inglesas se deriva la Revolución de Mayo de 1810, luego la Declaración de la Independencia de 1816, pero enormidad de conflictos que se inician a partir de 1816 y que en el fondo nunca acabaron porque siempre nuestra organización política posterior a la secesión de España siempre ha sido una organización política más que discutible. Algunos personajes de aquel momento, entre ellos Manuel Belgrano, que crea la bandera con los colores la orden de Carlos III, fundador del Virreinato del Río de la Plata, poco antes de morir, él muere el 20 de junio de 1820. En noviembre de 1816 le muestran el escudo argentino y él dice que tiene, digamos, un gorro frigio, dos manos unidas que sostienen, como un mástil que sostiene el gorro frigio. Él dice que no le gustaba que hubiese preferido un cetro en esas manos. Él incluso viaja en 1814 para tomar contacto con Fernando VII y ver si se podían recomponer las cosas. No se recompuso, América se separó en 20 países y todavía tenemos una historia por resolver. Luis, ¿cómo veías vos, a la que estudiaste tan en detalle, a la población de Buenos Aires respecto a sus sentimientos con España? Es una pregunta muy buena. Yo lo que veo es que la población bonaerense, una población valiente y leal a España, introdujeron en ella elementos, cortos en número pero muy poderosos, elementos que vienen de los comerciantes espías extranjeros que de alguna manera conectan con parte de la élite criolla y todos estos empiezan a matinar una forma de separarse de España. Creo que en realidad los ingleses pasan, después de la tremenda y tremenda derrota, muy humillante derrota de 1807, pasan a su plan B. Su plan B va a ser el dividir y vencerás. Ya no a través de la fuerza, sino a través de la persuasión, enviar agentes que consigan extender el bulo de que es mejor separarse de España y estos agentes van a dirigir a una élite criolla que desde luego va a tener para mi gusto un papel tristísimo en la historia universal de la hispanidad y esta élite lo que va a hacer es intentar romper por intereses más o menos personales o incluso por ingenuos intereses relacionados con valores de tipo masónico, relacionados con la ilustración, con la libertad, con la independencia, con la racionalidad, con la superación del antiguo régimen. Todas estas ideas, ideas nobles, ideas que derivan de la ilustración, pero estas ideas van a ser tremendamente prostituidas por Inglaterra. Inglaterra en realidad va a generar un movimiento a través de logias masónicas que lo que va a hacer es cambiar estos intereses, estos planteamientos que podrían considerarse razonables, van a utilizarlo para romper la relación entre el cono sur y España. En realidad la ruptura de esta relación es absolutamente dramática y es tristísima, es tristísimo porque al final sí que se puede decir, sin miedo al equivocarse, que los ingleses van a obtener una gigantesca victoria. La gran derrota de 1807 hace que hoy Argentina, Uruguay, Paraguay existan, etc. Pero sin embargo, la enorme derrota que se gesta ya en 1810 y que empieza ya a tomar cuerpo en 1812, esa enorme derrota, la enorme derrota de la muerte de la unidad del hispánico, es lo que va a hacer que la gran Hispanoamérica, la primera potencia del momento, con la primera moneda del mundo y con una economía que hoy llamaríamos sostenible, en la cual todos los intercambios en la mitad del planeta, el imperio ocupaba la mitad del planeta, que esa economía se derrumbe y Hispanoamérica, esa zona de una vida feliz, como reconocen muchos historiadores que han trabajado sobre este tema. Los hispanoamericanos, los rioplatenses, vivían de un modo sencillo, pero enormemente felices. Había más reces que personas, pero muchos más. Era un paraíso, era un paraíso. Eso se va a convertir en muy pocos años, la gran Hispanoamérica se va a convertir en muy, muy pocos años en Latinoamérica. Latinoamérica, sabemos que el término se acuña después, pero esa Latinoamérica pobre, esa Latinoamérica que no tiene peso internacional, esa Latinoamérica que como un pelele es arrastrada por intereses de otras naciones, esa Latinoamérica que se convierte en un territorio, en un territorio totalmente controlado. Esa Latinoamérica que firma tratados ignominiosos, los tratados que se ve obligado a firmar los nuevos gobernadores de Buenos Aires, los primeros años de la tan engañosa independencia, años en los que tiene que ceder hasta la soberanía de sus propios ríos. Nunca un monopolio fue tan feroz como el monopolio inglés que cae sobre el río de la Plata a partir de 1820. En ese sentido, sí que se produce una gigantesca victoria inglesa, pero tenemos una enorme suerte, y la suerte es que las secuelas, el resultado de la gran victoria de 1807, quedó estando vivo. Por eso, Patricio, estamos hablando que yo ahora, y por eso tenemos las mismas inquietudes, la misma forma de estar en el mundo, la misma alma, porque esa victoria rubricó la presencia hispánica en América. Nosotros ahora solo tenemos que invertir los efectos de la gran derrota que se produce después, porque esa gran derrota, la gran derrota hispánica, que a través de agentes ingleses se consiguen romper la unidad hispánica, una guerra que no fue una guerra de la independencia, una guerra de los indios y de los españoles realistas y de los leales al rey contra criollos ayudados por tropas mercenarias, por tropas mercenarias y por clavas obligatorias, como sabemos todos. En este sentido, y además cayó sobre todo sobre la hispanidad, la leyenda negra, una leyenda negra que es un elemento geostratégico de primer orden, porque mientras estemos con la leyenda negra insultando o lamentando la presencia española, como hizo el presidente de México hace poco, Obrador, o todos los días escuchamos ese discurso a millones de personas, todo esto no es nada más que un artilugio que nos mantiene en un estado de semisclado. A todos. A todos. Porque en realidad... Y justamente lo que decía López Obrador me hace gracia porque sus padres o sus abuelos eran de Cantabria, ¿no es cierto? Y en cambio la familia Moctezuma, que eso sí pueden decir que son naturales de Mesoamérica, ellos por el contrario reivindican el aporte español al haber formado parte del imperio tan grande y de haberlo sacado ellos de las prácticas macabras como tenían, como era el canibalismo, ¿no es cierto? También sí quiero recordar que justamente el ejército realista en América no era un ejército que venía de la península, sino que estaba formado por voluntarios y sobre todo gran cantidad de indígenas, que incluso después de la derrota española de Ayacucho en diciembre de 1824, siguieron peleando más de 10 años tratando de resistir para ver si podían recuperar la unidad con España. Quiero recordarles a todos nuestros amigos que pueden entrar en nuestro portal patriciolón.com y buscar la referencia justamente a este libro que les recomendamos vivamente porque describe con lujo de detalles la Buenos Aires heroica de 1806-1807. Y para cerrar, Luis, quiero recordar algo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Stalin, Truman y Churchill se reparten el mundo, Churchill dice, déjenos manejar a nosotros, a Sudamérica, porque nosotros fabricamos sus independencias. Bueno, señor Churchill, queremos decirle lo siguiente. Somos 600 millones de hispanoparlantes que vamos por el contragolpe, vamos por la reunificación de todas las fuerzas que podamos reunificar para seguir dando un grito en la historia, seguir perviviendo hasta que Dios decida cuándo se tenga que cerrar la historia, pero no lo van a decir los ingleses. Lo decidirá la Divina Providencia y nosotros tratando de ser fieles a ellas. Luis, muchísimas gracias por este nuevo encuentro con nosotros y con el público argentino y con todo el público hispanoparlante. Muchísimas gracias, Patricio, de todo corazón. Creo que tu labor es absolutamente importante, muy importante. Gracias de verdad. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo para todos y esperamos a nuestro público en nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.